Van Gogh, el sueño inversivo, llegó hasta Antofagasta. Se trata de la muestra que rinde homenaje al reconocido artista holandés Vincent Van Gogh a través de la exposición de más de 200 obras del artista, con multiproyecciones de 360 grados de imágenes digitales, además de una sala de holograma donde verá a Van Gogh contar su historia. También se podrá disfrutar de sus cuadros en una galería itinerante que podrá ser recorrida por cada visitante en un lapsus de una hora. Su llegada a la capital regional pudo concretarse gracias al trabajo realizado por la productora Red Ice. Esta es una exposición inmersiva, es un tributo a Vincent Van Gogh. Esta exposición ha estado por todo el mundo y llegó a Chile en marzo, partimos en Concepción, después pasamos por La Serena y hoy día estamos en Antofagasta. Es una exposición que cuenta con más de 20 obras, tiene un holograma de Van Gogh, tiene una sala de girasoles, tiene como la réplica de la cama de Van Gogh y lo más importante es que tiene una sala inmersiva que es 360, donde pueden ver las 200 obras y más de Vincent Van Gogh en 30 minutos. Nos dejamos a todos invitados, no se la pierdan, vengan con toda la familia porque es una exposición que no volverá y está increíble. De este modo la muestra ya se encuentra abierta al público con la colaboración directa de MOL Plaza Antofagasta. Bueno, estamos muy contentos porque nosotros como MOL Plaza siempre tenemos un tremendo compromiso con la cultura y es por eso que somos parte de esta comunidad y queremos apoyarla, queremos traer entretención y cultura a la ciudad, a nuestra comunidad, a nuestros vecinos y es por eso que estamos trabajando no solo acá en Antofagasta sino también en otras ciudades con la productora Revice para traer esta tremenda exhibición que es un lujo que hemos traído a nuestra ciudad y que va a estar desde mañana 10 hasta de agosto hasta el 24 de septiembre en MOL Plaza Antofagasta para que puedan venir a disfrutar de esta tremenda experiencia. Van Gogh, el sueño inversivo, es la posibilidad de sumergirte en las obras más destacadas del artista gracias a la tecnología de avanzada denominada Imagen Total, con la cual se proyectan las imágenes en las paredes, el piso y en vela móviles monumentales. Al estar rodeado de un entorno audiovisual se revoluciona el encuentro con la obra y la misma se vive de una manera única e inolvidable. Una experiencia que ya fue presenciada y admirada por más de 14 millones de personas a nivel mundial y que ahora las y los antofagastinos también podrán disfrutar. La exhibición estará abierta al público en MOL Plaza Antofagasta hasta el 24 de septiembre y la entrada puedes adquirirla en el sitio www.passline.cl